¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un tag. Hace mucho que ya no les grababa algún tipo de tag y sabemos que estos suelen ser como de cosas bien bonitas y contar solo historias agradables para el público, pero el día de hoy yo quiero extraerles de esas ocasiones donde tú dices pues santo Dios que feo que me hayas dicho así, les traigo los perfumes con los cuales me han dicho que huelo a viejita. Yo sé que tal vez no tiene nada de malo, de hecho a mí me da muchísima risa cuando lo hacen, pero pues es como cuando te encanta el perfume, tú lo llevas para sentirte bien cómodo y de repente recibes el comentario de ¡Ay tu perfume me recuerda como a mi abuelita! O tu perfume me huele a doñita y es como de ¡Tranquilo amigo, tranquilo! Esas palabras creo que no van muy de acuerdo a mi tipo de perfume, pero no es como que yo también vaya a agarrarme del chongo con alguien al decirle ¡Mira esto no huele a señora grande! ¡Huele a petunias con pachuli! ¡No, no, no! Nada de eso, cuando me lo dicen solo me da mucha risa porque realmente eso es lo que debería de darnos risa y tomar las cosas con buen humor. Así como yo me tomo sus malos comentarios que me dejan con buen humor. Y bueno amigos, pues comencemos este top o este tag, perdón ya les iba a decir top. Comencemos este tag y yo quiero primero nominar a la persona que quiero que grabe este video. Ya sé que el formato original de estos videos es nominar a la persona al final, pero no, de una vez. Yo quiero nominar a mi amiga Claude Fragans del canal Claude Fragans literal para que haga este video y nos cuente a ella cuáles han sido sus experiencias con este tipo de comentarios que ha recibido donde le han dicho que su perfume es para alguien muchísimo más mayor y ni al caso. Yo para mí y siempre lo diré, los perfumes no tienen edad ni género, mientras te guste adelante, así sea pura esencia de vainilla y a ti te guste, póntela. Y bueno, el primero con el que más me han dicho y que siento bien feo porque me encanta, se trata de Fairy Dust de Paris Hilton. Miren, es que estamos acostumbrados a que Paris Hilton nos lance puros perfumes medios fortales, dulces y cuando tiene algo que es un giro totalmente inesperado, pues como que causa un proyecto de conmoción. Como que a la gente no le termina de convencer y he visto muchos comentarios donde dicen que no les gusta este perfume, que porque lo siente muy cargado, para alguien muchísimo más mayor. Y yo amigos, a mí me encanta, está súper fuerte, eso sí, dura mucho y tiene toques solamente florales, pero muy como atalcados. Es de esos perfumes que no cualquiera lo puede gustar, este es definitivamente de lo amas o lo odias, pero no puedes tener como un simple género de me gusta porque pues sí está medio fuerte. Y de hecho cuando lo he sacado en otros videos, de repente me dejan comentarios de es que si a mí no me gusta porque lo siento como mucho a peonias o lo siento como mucho a flor de azar. Y es como de, pues sí tiene muchísimas flores y más de los rangos blancos, pero pues es un aroma que la verdad yo lo siento que es muy ideal para una tarde nublada o para en la noche. Porque con el sol siento que sí se activa muy potente, así que si está un clima sumamente soleado y aparte está como muy caloroso, pues sí sería una bomba atómica de una explosión floral muy llamativa. Porque de por sí es muy fuerte, no necesitan algún clima en específico para activarse, pero sí, al principio yo pensé que podía ser un perfume de diario, pero ya cuando pasó el tiempo y en mi experiencia lo viví una vez que se puso muy caliente el día y yo llevaba fegritos, como que empecé a oler muchísimo a flores y fue así de, ay Dios mío. Aún así me la juego a veces y me lo pongo, pero sí está para pensarlo dos veces, si son de olfato muy sensible y usan esto en tiempos de calor, pues que Dios los bendiga porque sí está medio fuerte mi chiquitín. Y aún así yo siempre lo uso, me gusta mucho y ya lo llevo medio bajado, pero sí, siempre que me lo pongo, nada más una persona me lo ha chuleado y ya los demás es como de, ¿cuál es esa señora? Y yo así de, ay, 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 soy una señora de 20 años. Y bueno amigos, el segundo, que rara vez me llegaba a pasar si lo usaba en un horario no muy acorde, fue el este, que era de catálogo, que es Outspoken de Fergie, el tradicional. Fíjense que a mí se me hacía muy rico porque tiene notas muy frutales, por ejemplo tiene la frambuesa y zarzamora también, algo así tiene y creo que ciruela de paso. El chiste es que a mí me encantaba y para Usodia yo creo que no era muy considerable, cuando me lo llegaba a poner era como de, hueles muy fuerte, siento que es un perfume más mayor, no con esas palabras sino con otras, pero yo se los pongo amablemente. Y era como de, pero ¿por qué? Yo siento que huelo mucho a ciruela y huele rico, pero sí tiene unas notas que en el momento se vuelven como un poco semi amargas y al mismo tiempo frutales. Así que es lo que lo hace un poco fuerte y yo decidí que estaba muchísimo mejor para usarlo de noche. Y ya cuando me lo he puesto de noche no recibo esos comentarios, así que era como de, pues no entiendo mucho qué está pasando aquí, pero de día totalmente sí me llegaban a decir que lo sentían un poco más mayor y de noche pasaba desapercibido como un perfume normal. Y suele pasar, es que realmente yo me he fijado que con algunos perfumes cuando se activan, perdón, dependiendo del cambio climático, como que sus aromas también van cambiando un poco y con Spoken lo viví. Como les comento, con el clima como que caliente cuando se activaba sí tenía como un toque más amargo y ya cuando estaba nublado de noche simplemente era muy frutal y rico, así que es como que una relación también chistosa. Desafortunadamente, y sé que a veces me quieren desgreñar, es un perfume que está descontinuado, como les comento era de Avon bajo la línea de Fergie, pero ahorita ya no está más. Si lo llegan a ver yo se los recomiendo porque tiene notas muy ricas y mucha gente me ha comentado en videos donde enseño perfumes de Avon que les encantaba esta fragancia de Fergie y lamentablemente pues Avon les llega a cierto límite con algunos perfumes y salen de campañas. Así que si lo llegan a ver yo se los recomiendo, es muy buena opción y sobre todo de noche pues va muy acorde a la situación. El tercer perfume, este, yo considero que sí es muy fuerte pero tengo una relación muy amorosa con él, es Diamonds and Sapphires de Elizabeth Taylor, es este que está por aquí. Y yo recuerdo que la primera vez cuando lo estrené, fui con mi amiga Carla a la graduación de su pareja que tenía en aquellos entonces y yo lo llevé y me dijo Carla ¿por qué te pusiste perfume de señora? Y yo, santo Dios, yo lo considero mucho un perfume rico pero sí he visto comentarios muy negativos hacia él, que por qué huele como atomizador, que por qué huele como aromatizante de carro. Y yo así de no es cierto amigos, yo nunca he oído un aromatizante de carro tan elegante y a mí me gusta mucho, tiene notas que son como que muy de mi agrado. Siempre les he hecho hincapié de que yo no soy de seleccionar solo un rango de familias olfativas, a mí me gusta experimentar con todo. Y cuando compré este pequeñín fue como que un giro inesperado porque mis perfumes rondaban mucho en lo frután, en lo fresco. Y cuando llegó este a ser muy concentrado y como con autoridad, como que sí le dio un giro y me gusta usarlo para cuando voy a ese tipo de eventos. Graduaciones, alguna clausura o algún tipo de boda de noche, no salgo mucho. Pero cuando salgo pues me gusta usar este porque siento que va muy acorde y también tiene muy buena duración y fijación. Así que no me abandona en ningún momento, este es como mi rexona, nunca me abandona. Así que me gusta mucho, siento que es buena opción y siento que lo están desvalorando mucho porque tiene buen precio, es de buena marca de diseñadora. Así que si lo llegan a ver pueden darle un pequeño, ¿cómo se diría? Una olfateada, le pueden dar una oportunidad para probar antes de juzgar. La verdad yo siento que es bueno, después le estaré haciendo su reseña, pero no les voy a mentir. Es un perfume que uso de manera más ocasional porque siento más que debo de saber bien en qué momento usarlo porque no lo considero yo de uso diario. También se llega a activar muy fuerte, así que con los climas calientes no lo vería yo como muy adecuado. Y el cuarto perfume es de mis favoritos, la verdad yo no sé por qué este me lo dicen, pero bueno a mí me encanta. Es Sunflowers de Elizabeth Arden, está por aquí. La verdad es que yo cuando me lo pongo siento que huelo mucho a frutas como con un toque floral y siento que destaca mucho la naranja con la mandarina, pero es todo lo contrario. La que más me dice siempre cuando me pongo este perfume es mi hermana, me dice, ¿por qué hueles hoy a señorita ya grande? Y yo, ¿qué? Así es mi hermana, mi hermana así es más como que al concreto y al grano y siempre me dice, hoy también hueles a Doñita. Y yo, gracias, me encanta oler a Doñita con este perfume. La verdad es que este me encanta, con climas cálidos y calientes va muy bien. Realmente este yo he visto que brilla por su luz propia, o sea no necesita tampoco de algún tipo de clima o de algún tipo de situación para que se active. Yo he visto que tiene buen aroma y buena estela y por lo visto sí percata mucho a la gente porque sí me han llegado a decir con este perfume. Y recuerdo que la primera vez que me dijeron que olía a señora con este perfume, le mandé un audio a Jess porque como fue Jessica la que me lo regaló. Y me dijo, ¡ay, qué risa! Y yo así de, ¡qué risa! Si a mí me encanta, ¿por qué? Pero, no amigos, yo ya les he dicho que no me acomplejo, yo lo sigo usando. Y este la verdad es que lo considero muy fructal pero del tipo clásico. No le veo al caso que digan que huela algo ya muy maduro, no sé por qué se generalizan en ese tipo de cosas. Pero pues aquí está este pequeño, está en mi colección, nunca se irá. Y yo lo siento rico, la verdad es que me han pedido también la reseña de este perfume y ya lo estaré grabando. Pero sí les comento, a mí este sí me gusta más como de uso diario porque pues yo no lo siento para nada fuerte ni para nada amargo. Al contrario, lo siento frutal y delicioso, no entiendo. Algunas cosas no las entiendo y la gente no me las hará entender. Y ya el último perfume que no podía faltar y este todos, todos me han dicho que huele a perfume de señora y se trata de Paloma Picasso. El comentario más gracioso que llegué a recibir con este perfume me dijeron, huele a señora elegante y yo, ¡ah caray! Pero era este de Paloma Picasso y es que a mí me encanta. Tiene notas muy extensas, realmente tiene diferentes tipos de familias olfativas, lo cual lo hace muy misterioso y para mi punto de vista sí va acorde como con alguien que tenga mucha actitud pero que al mismo tiempo sea muy apasionado. Me encanta. De este perfume sí se reseña en el canal, ahí di todos mis puntos de vista. Y en comentarios siempre recibía muy buenos criterios porque a mucha gente le gusta. Pero sí también muchos llegaron al acuerdo de que decían que parecía de gente más madura. Pero para mí es todo un clásico, es una joya, a mí me encanta. Por eso es que tiene un uso moderado también en mí. Porque siento que no lo puedo usar como cualquier día otro, siento que este sí merece una ocasión especial. Y pues por eso, aquí está. Pero realmente todo es elegante, desde la botella hasta el aroma. Me gusta muchísimo el tipo de notas que tiene, como que resaltan muy bien. Desde pachulia hasta notas de animales sintéticas. No crean en maltrato. Y una que otra raíz de hongo, algo así. Me acuerdo muy bien que cuando leí las notas dije, wow, no puede ser que todo esto combinado formen una dinámica tan bonita en el aroma. Pues a mí me encanta este que está por aquí. Mi hermana lo describe como que vuelva señora pomposa. Así lo decía ella, no encuentro muy bien qué significa eso. Pero sí me da risa también. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado este tag. No se me vayan a ofender con nada. Porque hay gente que de repente sí me pone como de, es que eres muy quien sabe cómo para decir las cosas. Y hay otros que me dicen que les da risa el tipo de comentarios que recibo. Amigos, pues es que con qué más puedes tomar esos comentarios porque son graciosos. A mí me dan mucha risa, me divierten. Y siempre trato de ver bien las cosas. Y cuando no las veo mal, pues tampoco me voy a molestar muchísimo. Simplemente tomar las cosas de quien viene. Y si ustedes tienen algunos perfumes que les digan que ya huelen a señora. Ahora en comentarios los pueden dejar aquí abajo y yo con gusto responderé. Y con señora no estamos diciendo un término malo, para nada. Yo solo aclaro que me dicen que huelo a alguien de muchísima más edad. Cuando en realidad no es eso. El perfume simplemente tiene otro tipo de acordes o de notas que lo hacen parecer algo más maduro para algunas personas. Y de mi parte sería todo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.